Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, hoy vamos a ver el potencial manadium que ya sabemos que es el nuevo tier 1 de Master Duel y vamos a comenzar con el combo de una carta, hecho por el amigo Keiji, lo intenté hacer pero ustedes saben, la sal brothers, la sal no me dejaron acabar el combo, así que oye vamos a ver, invoca primero a Ryunger, agregas a la bola azul olvídense de las 4 cartas en la mano ya, solamente es con Ryunger nada más, una sola carta para este combo Trixukta que te permite reivir al monito o la bolita para ir tu Ambritama y esta apertura con una sola carta Ryunger es bastante decente no es la mejor apertura porque obviamente iniciar con más cartas, con visas es un poco mejor y de hecho vamos a ver la mejor apertura manadium en un rato hecha por mía obviamente, pero aún así, esta apertura de una sola carta es bastante decente Ambritara chicos, se puede ir por el furrito, el furrito traes el campo ese, lo chantas y agregas a el Scareclaw, Rich Heart para hacer el combo de una carta muy decente, antes no se podía hacer esto con Ambritara, ahora si es posible antes probablemente hubieses dejado un 5 o 8 y pasabas, ahora te puedes extender un poco más, ahí agregas a visas reviendas, reviendas al perrito boom, cae visas ok, perrito revive le choca, a este güey si que le hace lento lento pero sabroso ahí está crochet revives avisas vas tu varonesa ya boom ya ahí detrás es la fusión, toda bonita oh oh con el Crop Sheer revives usualmente acá siempre revives a la bola pero en este carto revives a Rich Heart porque bueno, puedes ir esto elf y si bien elf no se puede utilizar como material para link ese turno, ya que usualmente tú quieres dejar a Apollousa arriba puedes invocar a Apollousa en el turno oponente revives la bola con tu varonesa va a revivir uno con el campo y por el efecto de la bola también trae otra bola así que tienes doble bola como te gusta y todo con una mísera carta acá vas en esta parte creo que ya es más conocido el como porque va a ser Stardust este que revive revives ok Dispater se sabe acá puede estar bueno, usamos tres avisas bueno, avisas y acá vas a la Macarena, chicos y con Macarena en el turno del oponente puedes ir Unicornio si te apetece o puedes ir esto Apollousa con triple negación porque con el elf vas a revivir un bonita en el turno del oponente y luego pues activa Macarena y tienes a Apollousa en el turno del oponente más varonesa negadora más Dispater entonces tienes muchísimas negaciones y lo que a ti más te guste ahora sí, vayamos obviamente a ver los replays del felino tu felino favorito acá está, pues chicos ahora sí, ya Manadium está, para que vean full con bolas full poder Manadium en el otro no estuvo mala dejaba esa Apollousa obviamente venía en el turno del oponente Dispater y Baronesa con una sola carta compro una carta muy decente ahora van a ver lo que usualmente es con dos cartas vamos a decirlo así hasta acá van a ir al otro mundo está el chiquito pones el campo traes a Richard bajas a Richard bueno, ya que revives Dispater hasta aquí es el combo que ya conocías solamente que acá varía un poco porque tenías un Pizzas extra en la mano y no es necesario suicidar a Ambritarma al inicio puedes hacer Ambritarma al final acá hay un D.Crow random pero ya le metemos Crow pim pam truco truco acá estaba experimentando un poco el orden de las cosas pero en verdad aquí debió haber ido Baronesa en este punto para que sea más óptimo ahí negamos al Crow con Dispater con Ambritarma tenemos la Trampa Negadora como les digo acá me confundí ya era primero Baronesa para que sea más óptimo pero al final la hay más chulo bueno ya Baronesa tienes a Baronesa Dispater Apoluso con Triple Negación la Trampa contra el que Somni negué y un Imperman random bueno que está por ahí y el Perrito todavía lo reí para más placer ok y ahora otro replaytazo para que vean más poder y humo humo que no es humo porque en verdad la manera es bastante bueno y les voy diciendo que le he ganado a bastantes estos Super Heavy en directo son de cristal ese es más humo que eso ok bueno en verdad no hizo nada brickeo pero acá bueno esta fue una pelea curiosa ok shifter pero mira puedo agregar la trampa counter y no hacer nada oye antes no llevas la trampa ahora sí y aquí lo único interesante es que les voy a mostrar algo algo que ni siquiera yo sabía cómo iba a resolver hasta acá pues diríamos que está parejo porque el shifter del demonio jode la vida y mi oponente ha brickeado no jueguen cash chicos sinceramente jugar cash a día de hoy es un brick gigante hasta aquí va el combo regular pisas petas la bola revives tienes doble bola como te gusta está yendo todo divertido ahora quizás creo que deba variar un poco el orden y traer forzar primero varonesa porque yo pensaba pensaba que dispater chicos al destruir nibiru con el efecto evitabas que se tributaran las cosas negativo chicos lo destruy con dispater igual se tributa yo pensé que se iba a negar todo así que no no es mejor usar dispater negando recuperando una carta removió al oponente ese es lo más óptimo ya con el nibiru ojito en mi mente pensaba de que de verdad nibiru no iba a resolver si lo destruía por lo demás es un duelo común y corriente acá mi oponente no hace nada les voy a mostrar chicos el ok la versión más óptima aunque el ganador jugó con el legend cash yo diría que llevar a Fenrir y a Skrglok a Shira no ven la pena no me gusta yo no lo estoy llevando yo juego más parecido a este al segundo lugar no lleva Fenrir no engine cash siento que con un Fenrir a uno es por las puras además de que el campo buste ataque y a veces bustar ataque friega porque las bolas no pueden caer así que no me gusta demasiado yo les recomiendo que jueguen más como este segundo lugar muy muy decente si te gustó el video comenta suscríbete compártelo y le dieron like se despide de su amigo del team se todo bye 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 bye